A propósito de este nuevo caso de suicidio que se registró en el área metropolitana en las últimas horas, la Secretaría de Salud de Pereira entregó un balance preocupante. En Colombia durante el 2017 se registraron 18.910 casos de intentos suicidas, de los cuales 2.142 fueron consumados. En la Perla del Otún las cifras también preocupan, pues en el 2017 se presentaron 150 intentos suicidas y a la fecha van 146 en la ciudad. Como sabemos los suicidios en el municipio de Pereira se han incrementado. En el 2017 tuvimos 150 intentos suicidas. Lo corrido del 2018 llevamos ya 146, ¿cierto? Son unas cifras que finalmente alarman, que nos tienen que generar una alerta. ¿Por qué? Porque es que esto es multifactorial. ¿Por qué se suicida una persona? ¿Por qué hace el intento suicida? ¿Por qué atenta contra su vida una persona? Y son factores multifactoriales que todos como individuos, como amigos, como esposos, como padres, como hijos, debemos intervenir en el día a día, en nuestro día a día. No es una acción específica de una entidad, en este caso la Secretaría de Salud, porque esto es un trabajo que todos debemos llevar a cabo y acompañar el día a día, en nuestros hogares, en nuestros espacios laborales, en lo comunitario. Ustedes sobre todo que están en esa área tan comunitaria. De igual forma, 30 personas se quitaron la vida en el 2016, 31 en el 2017, y en lo corrido del 2018 van 7 suicidios. Los suicidios que se han presentado, que ya es el acto consumado, además, ya como se les decía previamente, no debe ser un acto que debe ser transmitido como un acto heroico, es una enfermedad, es una persona que en algún momento requirió de una atención y que lastimosamente no tuvo el acceso o el acompañamiento esperado para evitar ese acto como tal. En el 2016 tuvimos 30 casos de suicidios, en el 2017, 31, y lo corrido del año llevamos 7 casos, donde los hombres son los que generalmente logran el acto consumado del suicidio. Como intentos, normalmente las mujeres son las que llevan esos intentos sobre agresión y autolesiones sobre su salud y su vida. Desde la Secretaría de Salud tenemos diferentes estrategias, y una de estas es el acompañamiento que hacemos y la asesoría que le hacemos a las personas de manera permanente en nuestras instalaciones. Tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos psicólogos y trabajadores sociales que finalmente los van a acompañar y a guiar para saber cuál es esa conducta a seguir.